...de las piernas, número 13, contra Louie el Matador, y se la lleva y gol... ...y entradita ya Louie el Matador, claro que sí, Louie el Matador está con ustedes ahorita, listo... ...el Matador mata, será que se le lleva digno por uno, dice, esos son los muchachos de soccer en slow motion... ...le recuerdo que con ellos tienen bastantes especiales los balones que están usando... ...lo que está usando Louie el día de hoy son los Street Weapon, balones muy padres, trabajan muy bien... ...y los bazooka goals ahí los tienen con ustedes mis amigos, pasen a verlos, tanta diversión con todos ustedes, nuestros amigos... ...toma cortesía de Verizon, Alianza Youth, Street Soccer en Slow Motion, así es mis amigos, soccer en slow motion... ...bruda, bruda, diversión, no sé quién debería pasar con nosotros, conocer lo más nuevo de Verizon... . 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 Gracias por ver el video.